Hola a todos mi gente linda, hoy os traigo esta monadita linda, un mini álbum que es una monada con la colección Golpiño de Aluaziz, le he puesto en la portada una shaker en el lomito lleva este char también de la misma colección y en la parte de atrás este lo he cerrado con este con este lacito y si queréis ver cómo está hecho pues a continuación tengo cortados los cartoncitos son cartones reciclados y miden 14 x 20 centímetros así dos y un lomito que mide 3,5 x 20 centímetros bueno para la portada y la contraportada le voy a poner estos estos dos papeles y para el lomo le voy a poner este ya están gracias gracias la espina ya la tengo cortada también va a ser una espina en un entonces he cortado tres rectángulos el primero este de aquí de 19,5 x 3,5 y le he dejado 1,5 y lo he dejado 1,5 a cada margen entonces quedaría 3,5 medio centímetro perdón 1,5 medio centímetro y 1.5 en total me daría los 3,5 centímetros el siguiente rectángulo que es este mide, es que ya lo tengo cortado y pegado, perdón, mide 19,5 de largo y 4,5 de ancho y he dejado también 1,5 a cada margen, 1,5 aquí y 1,5 aquí y en el medio quedan otros 1,5 y el último que mide 19,5 por 5,5 y he dejado también 1,5 al borde, 1,5 a este borde y en el medio quedarían 2,5 y el lomito lo hemos hecho de 3,5 para centrar la espina 1,5 las tiras son también de 1,5 centímetros lo mismo que la espina 1,5 centímetros lo mismo que la espina Y ahora para que no se vea el pegamento pues le ponemos esto haciendo juego con las hojitas esta tirita esta tirita en la primera página por la parte de atrás voy a ponerle una una cascadita entonces he terminado de decorar y quedaría así os lo enseño la portada ya la visteis con la shaker y pues por aquí dentro le he puesto estas dos banditas la tarjetita con un bolsillito pequeño de Bellum le he hecho esta tarjetita disfrutando de cada día y quedaría así sencillita aquí iría la cascada le he puesto un lacito para sujetarla lo mejor esta se abre y le he puesto aquí un pequeño tag le he puesto también aquí un bolsillito con unos restitos cerramos aquí le he puesto esta puntillita y unos corazones lots of love perdonad mi inglés ahí le he puesto un die cut y una y una tarjetita un restito también de de los papeles aquí le he puesto esta tarjetita que la la metemos en en este bolsillito con otro die cut aquí simplemente en 3D le he puesto una una hojita aquí abrimos y por aquí le he puesto esta bandita para decorar nada más esta es la página que se abre el desplegable aquí le he puesto este bolsillito con estas tarjetitas en el bolsillito este le he metido estas dos tarjetitas esta se abre y en los dos bolsillos de la contraportada le he puesto estas dos tarjetitas y así nos ha quedado eso es todo por hoy dejadme vuestros comentarios con lo que os ha parecido un clic en me gusta si es que os ha gustado y ya sabéis suscribíos a mi canal para seguir viendo mis vídeos y si le dais a la campanita os avisa gracias hasta pronto